Tierra y agua. ¡Loco! ¿Estás loco? Tierra y agua. Encontrarás ambas cosas en abundancia ahí abajo. Ningún hombre, persa o griego, amenaza a un emisario. Traes a las puertas de mi ciudad las cabezas y coronas de los reyes que habéis derrocado. Insultas a mi reina. Amenazas a mi pueblo con la esclavitud y la muerte. He escogido bien cada palabra, persa. Quizás deberías haber hecho lo mismo. Esto es una blasfemia. ¡Es una locura! ¿Una locura? ¡Esto es Esparta! ¡Suscríbete al canal!